¿Alguna vez has probado los ocres? Pues los ocres son súper deliciosos y aparte son beneficiosos para nuestra salud. Tienen muchísimos antioxidantes, además nos sirven para tener un corazón más saludable y es ideal para las personas que están embarazadas. Y los ocres también son buenos en alto contenido, en vitamina K, así es que nos sirven también para los huesos. Si nunca los has probado, mira lo fácil que es, como yo los preparo, te invito a que los prepares de esta manera. Solamente tienes que ponerlos a hervir con ajo, sal y cuando ya estén blanditos los vas a servir con la ensalada de tu preferencia. Agregas jugo de limón y sal al gusto.